Nacho, la cocina está trabajando en este momento en el pastel de ternera, pero te quiero hacer una pregunta, Nacho. ¿Tú qué opinas? A ver, de esta panera. ¿Tú qué opinas? ¿Que el pan es grande o que el sifón es chico? No, que el pan es con lo que tiene que medir. Exactamente. El pan es con lo que tiene que medir. Es hermoso ese pan. Estamos en el refuerzo y yo creo que esta panera es acorde a lo que nosotros siempre pedimos y esta militancia que estamos haciendo por los platos abundantes y los platos XXL. ¿Siempre sirven esta panera, Alfred, así? Sí, el pan lo hacemos acá y siempre le servimos esta panera. Claro. ¿Cuál es el acompañamiento en este caso? Bueno, para abrir siempre hay unos porotitos ahí encurtidos. Claro, con el pancito. Sí. Danos un poco mientras que llega el pastel. Sí, Nachito. Lina, perdón. Además del pan que vemos allí en primer plano, en la panera, ¿qué hay? Y mostrame la panera en sí, porque veo que es como el pan es un poquito más finito y son como hogazas de pan, ¿no? A ver. No, no, es el pan feteado, ¿no? Ah, es el mismo pan, pero feteado. Es el mismo pan de campo. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Vos sabés que cuando estábamos aquí sentados, Nacho, Alfred, me dice, bueno, vamos a preparar la mesa como la preparamos aquí en el refuerzo, con todo lo que necesitas para poder pasar un almuerzo, una cena riquísima. Y preparó, primero pingüino. ¿Por qué? ¿Me viste cara de trasnochada de que le voy a rezar a la Virgen de la trasnochada? Porque el pingüino hace bien, digamos, son cosas que hacen bien. Entonces me parece que son fundamentales para, por lo menos, el armado de la mesa. Después, nuestro vino de la casa sale en pingüinos, pero después podés elegir cualquiera de los de la carta, pero, digamos, pingüino siempre te da una alegría ver llegar a la mesa un pingüino. No, alegría me está dando a mí, Nacho, con lo que viene ahí. Vení, por favor. Mira, permiso. Pase, permiso, no, pase. Sí, mostrame. A ver. Uy, mirá. ¡Oh! Listo. Pero eso sí es el Titanic. Ya me puedo desmayar aquí en vivo. Ya estoy lista para desmayarme. Es el Titanic. Qué buen coro se escuchó ahí en el... Siempre corean, ellos corean. Siempre que cae un plato, hacen coro de fondo. Se necesitan coros así en los restaurantes. Creo que se entienden bien. Yo me quiero llevar la... Me quiero llevar la... El donde viene montado ese pastel. ¿Dónde los compraste? ¿Lo mandaste a hacer? No, bueno, trabajo con una gente amiga que, digamos, tiene un proyecto de, digamos, de este tipo de cazuelas en barro. Y, bueno, trabajamos barro y cazuelas de hierro. ¡Qué rico! Ya me gustó. Nos gusta. Ya me gustó. Sí. Yo le paso la lengua al barro, eh. ¡Quema mucho! ¡Quema, Nacho! No hace falta que la laves después. Aguanta que es fría. No hace falta que la laves, eh. Así como usted, como queda... Pero bueno, además... Además, buscábamos un recipiente que entrara un kilo de pastel. Así que, bueno, este es el ideal. ¿Estás diciendo que yo me voy a comer un kilo de pastel? Ojalá, ojalá comas el kilo. Y si no, te puedes... Te queda la mitad para la noche, para llevar. Bueno, contanos de este plato. Vos sabés, Nacho, que Alfred, además de ser el dueño, el encargado, él cocina. Él me dijo, en la noche incluso es cuando más estoy a full en la cocina. Así que él sabe de este plato y el origen, ¿no? Pastel de cordero. Sí, a ver, el origen básicamente tiene que ver con que nosotros hace poco incorporamos un pastel de papa que no teníamos en la carta, que lo tenemos con... Digamos, va con queso de cabra, gratinado con queso de cabra. Pero tenía ganas de hacer un pastel de cordero porque tenemos también otro amigo que tiene corderos de pastura en Entre Ríos y tiene una, digamos, linda materia prima. Entonces empezamos a hacer este pastel que surgió simplemente de las ganas de tener un pastel de cordero. Pero sí, este viene con batatas, tiene un puré de batatas ahumaditas. Y bueno, después tiene unos chips de batata arriba, pero eso es más que nada para... Para la decoración. Pero sí, pero bueno, es rico un chip de batata también, ¿no? Obvio, más vale, es riquísima la batata. Lina, primero, que Alfred nos pase la ubicación de nuevo, Instagram, si hay que reservar, si puedo ir directamente y sentarme consigo a mesa. Contame un poquitito de esa parte. Bueno, nosotros estamos en San Telmo. Estamos en la calle Chacabuco, 860. Esto es entre la avenida Independencia y Estados Unidos. Frente al Margarita Girú. Ah, mirá. El centro catalán. Lo ideal es hacer reservas, sí, sobre todo para la noche. Ok. ¿Y en Instagram? Que se hacen al 4361-3013. Y si no, el número... Y en Instagram, bueno, ahí ya... Sí, en Instagram también tenés el WhatsApp, que también se puede reservar por ahí. Y además ahí también tenés, digamos, imágenes del tipo de cocina que hacemos. Tenemos una carta fija, pero después también hay sugerencias todos los días, que, bueno, es un poco donde me saco las ganas de trabajar con algunas cosas. Claro. Más allá de la carta fija. Espectacular, Alfred. Nachito, yo... Sí, yo tengo que probar. Yo me voy a sacar las ganas con este pastel también. Así como él se sacó las ganas con crear el plato que le parece. ¿Te puedo pedir que me tengas el micrófono, por favor? Por supuesto, para eso vine. Ahí está. Y con Lina, con el rostro... Gracias, Nieves. ...y contando el veredicto. Gracias, Nieves. Gracias, Nacho. Gracias, Santi. Buenas, mañana. Gracias a todos. Los invitamos con Brenda Breche, la que se queden, y también a toda la programación que tenemos preparada para ustedes en el Canal de la Ciudad. Lina, Lina Ramírez se va a llevar todo el show del cierre de este programa con su carita de emoji y de embajadora gastronómica. Y todos sus gestos, no sus palabras, sus gestos van a cerrar el programa del día de hoy. Mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar en este enorme show que se llama Hoy nos toca. Ahí tenés. Lina te cierra el programa. Lina, 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 Lina.